¿Qué es la música? ¿Qué es la música? ¿Qué es la música? ¿Qué es la música? Por lo menos, como en esa época el único músico que había pacharrado le admiraba por lo menos su... su... espontaneidad para expresar la música el son, primeramente que me gustaba tanto y cuando hizo los guayabos de Manuela que es lo... claro que los guayabos de Manuela mi compadre Alejandro los transformó no lo hizo con la música original que la despachora deciese Manuela, Manuela yo te digo Manuela yo te digo Manuela yo te digo solo para ser tu guayabos tan lejos tu marido tan lejos tu marido tan lejos tu marido y tan pronto que ha llegado fue pacharrada Batista Quiero vivir y no puedo y si nada más tuviera una entonces me tratarán de pendejo si nada más tuviera una entonces me tratarán de pendejo de la época mía tuve con José Barro y con mi compadre Enrique Matilde pero cosas amistosas y en el año 1950 18 de agosto tuve un encuentro con mi compadre Emiliano Zuleta del Valle él estaba en Villanueva y la y la comitiva mía no fuimos del Valle del Valle para Urumita a la casa del doctor Picio Loco esperando a compadre Emiliano no venía yo le presté le presté el jeep a don Nando Molina para buscarlo pedí dos compañeros cuando cogí la recta de Urumita ya venía compadre Emiliano en un carro mixto se bajó me bajé yo también yo me había ganado un trofeo en la hora del día en Cartagena taqueado de de whisky cuando se bajó en los temblanos y le dije este es poco hoyo para mí ese trabajoso que el mismo lo refería llegamos a la casa del doctor Picio Loco y nos pusimos ahí nos enfrentamos nos llevaba acordeones yo le di dos acordeones llevaba uno y se la di a mi compadre Emiliano lo hicimos a la hora de estar ahí dijo tomó un auspicio y luego mandó un expreso para 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 llamó para Villanueva que alquilaran la 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 gallera y nos fue para Villanueva enseguida entramos a la pelea me tocó como como cuatro números y yo canté dos y no a mí no me va a pagar sino a mi compadre Emiliano en el medio de la de la pelea mi compadre Emiliano salió con un disco con unos versos que yo me los sabía que me los había enseñado mi papá y él dijo yo soy Emiliano Zuleta si me quieren conocer yo soy el que pinto huellas antes de poner el pie y ellos yo soy Abel Antonio el negro quien representa la música del Matalara yo soy el juez de aguacero que apago la huella en la tierra entonces me apudieron y me metió otra vez enseguida y dije público de Villanueva yo soy Abel Antonio Villa no te fijes Nando Molina que tu gallo está en la gallera le dió y le dió enseguida la niña Carmen dice Emiliano hasta esa que está con un pollo bueno oiga compadre Emiliano a donde está Toño Sala oiga compadre Emiliano a donde está Toño Sala yo si quiero esos hermanos a los hijos de la vieja Sara yo si quiero esos hermanos a los hijos de la vieja Sara yo si siento una alegría siendo parte de mi vida yo si siento una alegría siendo parte de mi vida yo si quiero a Leandro Díaz soy Abel Antonio Villa voy a decirle compadrito con toda mi simpatía voy a decirle compadrito con toda mi simpatía que tienen la grande odía el padre de Emiliano Díaz que tienen a Leandro Díaz el hijo de Emiliano Díaz no me apriete porque grito con toda dificultad tengo la seguridad hoy, mañana y todos los días amigo de Leandro Díaz y amigo de su papá tan bonita esta parranda que se hace en Valledupar tan bonita esta parranda que se hace en Valledupar mi tocayo Toño Sala el que que vive en el plan mi tocayo Toño Sala aquel que vive en el plan me relleno mi ramillete me relleno mi ramillete me relleno mi ramillete que no se envié por ezez escrito en Valledupar soy la jele mía mía yo no tengo la pa' quedan yo no tengo la pa' quedan yo no tengo la pa' quedan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!